¿Qué es el Tzadik? El comienzo de una nueva humanidad es sobre la tierra. Ahora bien, cuando analizamos un poquitito la historia de Noyaj aprendemos montones de ideas que son fundamentales en el judaísmo. Una de las ideas es, cuando Noyaj construye el arca, los animales vienen, vinieron de manera tal que eran una pareja macho y hembra de los animales impuros, que la Tzadik iba a declarar posteriormente impuros, y siete parejas de los animales puros, vinieron automáticamente al arca. No es que Noyaj tuvo que ir a buscar uno por uno por toda la tierra. Esto nos enseña algo increíble en el servicio a Dios. De cada Yehudí se exige, Dios exige de cada uno de nosotros, que nosotros hagamos nuestro trabajo. El trabajo de Noyaj era construir un arca. El trabajo de él no era ir a juntar a los animales. Luego él tuvo que alimentar a los animales en el arca, pero el trabajo inicial de él era construir el arca. Automáticamente los animales vinieron al arca, se subieron cada uno a su lugar, etc. Lo mismo ocurre, vemos, en la historia de Bad Shemtoiv. Una historia que cuenta que una vez Bad Shemtoiv necesitaba un asunto en particular, fue a una casa en donde se podía resolver ese asunto en particular, golpeó la ventana y ni siquiera esperó para saber si le iban a responder o no, volvió a su casa. Tiempo después vino la gente que estaba en esa casa y resolvió el problema para el Bad Shemtoiv. Después le preguntó a Bad Shemtoiv, ¿cómo puede ser? Si él se apoyaba en un milagro para resolver su asunto, ¿para qué tenía que ir hasta la casa, golpear la ventana y volver? Que espere directamente y van a venir a resolverle el asunto. Y si él no se apoya en un milagro para resolver el asunto y tuvo que ir a la casa a resolver ese asunto, ¿por qué golpeó la ventana y volvió antes de que la atiendan? Y Bad Shemtoiv respondió que de cada yaudí se exige que hagamos un cli, un recipiente, que hagamos de nuestras vidas un canal para que Dios se revele en este mundo, para generar de este mundo una morada para Dios. El resto le corresponde a Dios. Cuando cada uno de nosotros hace nuestra tarea, nuestra función, nuestro cli, nuestro recipiente, por más que sea una acción ínfima, por más que sea ir a golpear una ventana en una casa, por más que sea la construcción de un arca, como en el caso de Noia, cada uno tiene que hacer su trabajo específico, por más pequeño que sea, el resto automáticamente, así como los animales fueron al arca en forma automática, y así como esta gente resolvió el problema para el Bad Shemtoiv en forma automática, automáticamente el resto de los asuntos se van a acomodar y se van a ordenar para que Dios se revele en la tierra y para que realmente nuestra pequeña acción haya hecho una morada para Dios en el mundo y sea la última acción necesaria para la venida de Mashiach pronto en nuestros días.